Acostado, solitario, en mi cama que huele a vos Tu perfume que impregna mi almohada y mis sabanas Me hace falta verte al lado, solo veo mi lecho vacío Nunca dejamos ningún rastro, excepto nuestras mansas de amor Fluidos genitales, salita y sudor Voy a lavar mis sabanas y manchas de amor Fluidos genitales, salita y sudor Voy a lavar mis sabanas y manchas de amor Yendo a mi cama, pa' pretender que mis sabanas están limpias Pero el arrojar de tus ojos, de carreguentos y sonrisas Huevos blanqueados, labios muridos, contracciones y temidos Y se inspiró cuando vuelo Nuestras mansas de amor Fluidos genitales, salita y sudor Voy a lavar mis sabanas y manchas de amor Fluidos genitales, salita y sudor Voy a lavar mis sabanas y manchas de amor Y eso es un riesgo Vos y yo somos los artistas No hay odio, ni pinceles Solo cuerpos de embodimiento Fluidos genitales, expresión y distorsión Tanto y ayuda Chastopolo, inesperio orgulloso Y vuestras mansas de amor Fluidos genitales, salita y sudor Voy a lavar mis sabanas y manchas de amor Fluidos genitales, salita y sudor Voy a lavar mis sabanas y manchas de amor Manchas de amor Manchas de amor En 2011, el centro militar penitenciario de Tolemaida fue objeto de escándalos Militares presos en ese establecimiento salían de sus celdas con facilidad Hacían fiestas y tenían negocios en la guarnición Muestros de venta y restaurantes que pertenecían a los presos Que eran de escasonas y cabañas Que hacían las veces de celdas Hamacas al aire libre para tomar una tarde de sol Se convirtió por varios meses en el epicentro de fiestas Organizadas por alias Zeus Donde entraban y salían prostitutas Abundante licor y comida Para amenizar sus parrandas Los reclusos salían de vacaciones a Cartagena y Medellín Y también derrumba 179 de ellos continúan como miembros activos de las fuerzas militares Recibiendo sueldo, ascensos y hasta pensión Cuando ya deberían figurar como destituidos 119 purgan sentencias por los llamados falsos positivos Si la mitad de la gente que estamos acá condenados Hablara y contara realmente cómo ha sido la historia de la guerra en este país Muchos coroneles e incluso generales acabarían acá presos con nosotros Compatriota colombiano Hagamos algo salón Volvámonos militares Para cometer crimen de estado No requiere educación Solamente mucha malicia Y por supuesto egoísmo y codicia No nos van a picar con tanta corrupción Pero en el mejor de los casos Tomamos la exclusión ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y que no gusta creer si joven, aún le dice presidente Y le tome cuando cuento el balazro intenté Con distintas clichés, como castroalismo Mientras que al mundo lo devora el neoliberalismo Ella siempre dice que eso es mío, eso es mío Más bien yo quisiera desarse hasta el ombligo Pero acuso que a la gente pobre le des Hoy las ganas, ni para rematar Parece ser que eres cristiana Ella está muy buena Pero es unista Ella es muy linda Pero es unista Ella es muy linda Es unista Ella es muy linda Ella es muy linda ¡Gracias por ver! 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 Ay Dios lo bendiga Rosa, dile a Belinda que la llamo en dos minutos No muchachos, espectacular, espectacular Hay muchísimo potencial Me encanta su banda, me recuerda a los tiempos de los 60's y todo Yo también fui rockero, muchachos A mí me gustaba mucho Bon Jovi, Erzmir Ustedes saben, toda esa época Pero a mí me parece que ya estamos en la época del pop O sea, ya el rock murió, ya todas esas bandas ya no tocan O sea, ya están todos muertos de las drogas O sea, sí, todo mal Entonces a mí me parece que ustedes deberían un poquito cambiar las letras Eso político de verdad no le gusta a la gente A mí me gustaría que ustedes cantaran sobre el amor Sobre la rumba Esos temas no tan triviales como la política O sea, la política dejémosela a los políticos Ellos todos lo hacen bien Esos críticos definitivamente son muy 80's O sea, no me gustan para nada Miren, yo les tengo una peladita que Que vea, la verdad No canto un culo, pero Pero culo sí tiene Recién salidita al quirófano Bueno, vea, teticas, un culito La naricita perfecta, así como Michael Jackson Eso le ponemos autotune Y en vivo le ponemos hacer lip sync Vea, y eso sale para pintura Bueno, muchachos, espectacular, muy bacano Gracias, Marcelo Nos vemos, vea Una semana nos llamamos Hasta luego Todo bien 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 Cada bolita Cuerpo sabroso Venga pa' acá Que le tengo un reloj O sea, nos va a hacer la siguiente estrellapa Girl, you're gonna make it to the top No se va a cantar ¿Cuál es el temor? Para eso está el computador Profesor de técnica vocal Más bien trabaja El área abdominal Menlo sea Es brinda su máscara Póngase más buena La sexual Que heridas Te llamó Valencia Es lento Es lento Sexual Que heridas Te llamó No reemplazable Y para nada Un seco de orines es bastante más profundo que las letras de las ciencias de Andean Ponte Punto Mundo, cantos sobre amores que nunca han sentido Sonidos previamente digeridos, fabricados por los productos mandanales Música relleno entre partes comerciales, de las estaciones de la radio Que escuchan en el medio, los santos de radio Querida estrecha, po, sos un producto industrial Querida estrecha, po, sos una por la cual Querida estrecha, po, sos un producto sexual Querida estrecha, po, sos reemplazable y paranormal Querida estrecha, po, sos un producto sexual Les preocupa más si malen que el sonido es verdad, por eso es que sin música es puramente un pirat Piensa más en qué ponerse, en qué carro comprar, qué rindo melodías y saber analizar Toda esa maldita superficialidad, charineta de la crisis de identidad De una sociedad que traiga muchos ideales para ser una masa de personas triviales Querida estrecha, po, sos un producto sexual Habla con mi madre, ¿qué? Querida estrecha, po, sos un producto sexual Querida estrecha, po, sos un producto sexual Querida estrecha, po, sos un producto sexual ¡Cherina estrella voz, maldita estrella voz! ¡Cherina estrella voz!